Hola a todos y bienvenidos a este nuevo tutorial En este video vas a aprender a quitarle la extensión .php a tus páginas Como por ejemplo aquí, tengo el index .php y si le quito el .php me manda a objeto no localizado Entonces, para quitar eso simplemente es muy fácil Tenemos que crear un archivo llamado .htaccess Y dentro de este archivo vamos a escribir algunas reglas Primeramente vamos a escribir regwrite engine y lo vamos a ponerlo en on Después aquí abajito vamos a escribir una condición que se va a llamar regwrite cont Que es una condición, después vamos a poner el de porcentaje, luego estas llaves Y vamos aquí a poner request en mayúscula Request guión bajo filename Después vamos aquí a dar un espacio, poner el signo de admiración Guión F F minúscula Lo que significa esto es que va a buscar por el archivo que estamos poniendo aquí arriba O sea, solamente vamos a poner index Y va a decir, si no encuentra ese archivo va a escribir la siguiente condición de abajo Entonces, ahora sí, para quitarle el .php vamos a escribir una regla Vamos a escribir regwrite rule Espacio, vamos a poner el símbolo este de potencia Después paréntesis y luego el corchetes Luego otra vez el de potencia Y una diagonal invertida Punto Y afuera de los corchetes vamos a poner el de más Después aquí afuera de los paréntesis vamos a poner el signo de pesos Luego un espacio Signo de pesos 1 y .php Esto va a buscar por cualquier archivo PHP Entonces vamos a dar un espacio Abrir otra vez corchetes Poner nc Coma l Y esto en sí tiene que hacer que ya no necesites el .php Entonces vamos a guardar Si se lo quitamos Vamos a ver Y de todos modos te manda al inicio Porque eso es Entonces para calar vamos a crear otra página Vamos a ponerle contacto .php Vamos a poner aquí la estructura general rápidamente Contacto Y un h1 aquí Que también tenga contacto Y si nos vamos aquí a contacto También te manda contacto Y eso es básicamente lo que tienes que hacer para quitarle La extensión .php a los archivos Igualmente si quieres quitárselas a los HTML Simplemente reemplazas el .php con HTML Y es todo Es todo por ejemplo Si cambiamos esto a HTML Y cambiamos esto a Lo guardamos aquí Y cambiamos esto a .html Y también a Contacto .html Guardamos Y actualizamos Y es básicamente lo mismo Entonces ahí tienes una forma fácil De cómo quitarle las extensiones A tus páginas Espero que te haya servido este tutorial Nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!